y qué pasa familia como estamos tengo este taxodium distichum o algo así que ya está brotando le metí mucha caña le he metido mucha caña varios años seguidos y ha tenido el año pasado no estuvo muy fino y este año casi lo pierdo me ha secado el ápice vale lo corte demasiado pronto se le juntó la poda con la poda de raíces también muy bestia vale este es uno de esos árboles que empecé a trabajar y las raíces empecé a hacer el nebari dejando las raíces muy largas entonces tenía las raíces finas muy hacia afuera y lo quise reducir entonces le corté prácticamente todas las raíces y me pasé me pasé y lo apagado no se ha muerto pero lo apagado y entonces apenas este año no ha tirado no ha crecido nada ha echado esta ramita se ha mantenido vivo y ahora está brotando espero que este año haya cogido fuerzas las ramas que tenía están secas las que tiene son ramas nuevas entonces este año toca ponerlo fuerte a tope y el año que viene cortar por aquí y dejar un nuevo ápice cosa que debería hacer este año pero prefiero no hacerlo porque está débil o sea para que un árbol te seque una herida y poner un nuevo ápice y que todo salga bien tiene que estar fuerte y entonces aparte de eso también se me fue la pinza un poco hice un experimento de poner poquito sustrato aquí en el colador para que lo petase y luego tenía su base con un poco de tierra y agua vale entonces qué pasa que lo malo de hacer eso con los taxodiums que pueden vivir en agua de hecho se ve que lo agradecen más que más que pasarlo mal les va muy bien yo no he llegado a tenerlo en agua en agua entero pero siempre tiene su plato o sea que básicamente las raíces están metidas en agua qué pasa que ya en verano le quite raíces porque si no se me van todas afuera se van todas las raíces buenas aquí abajo y al cortarlas el nevar y se queda sin raíz fina entonces por eso lo pasa tan mal si a más a más le metes más caña y a más a más le quitas el ápice pues se le juntó todo y ya os digo no ha ido bien no ha ido bien por el que no lo sepa el taxodium es el conocido como el ciprés de los pantanos vale se parece mucho a las secuoyas o las metasecuoyas o todo esto así tienen que ser parientes o algo creo no sé bien bien si es la misma especie mismo el mismo grupo seguro porque hacen la misma hoja pueden vivir así en terreno bastante pantanosos bueno estos que viven metidos en agua y como bonsai es una máquina lo único que no ramifica muy bien cuando tienes que dejar que brote y una vez que la rama ya es madura y tiene más brotes entonces cortar vale un pulgón si tenéis pulgón cuando trasplantéis un árbol así le veis uno dos pulgón citos con la mano y ya está entonces las ramas que ha secado la madera es súper blanda no se les puede hacer maderas muertas porque es blanda no lo siguiente o sea es madera no pesa nada es hueca por dentro es como una madera así como muy porosa como digo yo yo que sé bueno que es una madera de mierda cicatrizando o sea las heridas las cierran que es una pasada esto aquí es un corte de cortarle el tronco a ras dentro de poco os haré vídeos de mis bonsais de la evolución que han tenido color con los años de cómo los he hecho vale desde plantón desde pequeñito y ahí lo iréis viendo ahora no os enseño más porque así estos son de trasplante y aunque no intento enrollarme mucho ya me salen vídeos de 20 30 minutos si encima os expongo a enseñaros fotos cómo se hizo tal se nos hace de noche allí venga lo bueno que tiene es que esto lo cortas ahora yo lo corto por la mitad y se llenaría de brotes vale pero este año ya os digo prefiero no meterle mano porque ha vivido de milagro cuando haces una cosa bien la hace bien cuando lo haces mal la hace mal yo este le metí mucha caña de raíz a los 15 días o menos le metí la podada y se quedó parado 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 y ya está esto no brota final brotó no ha tenido el mejor cultivo posible este año tampoco y bueno este año lo voy a trasplantar y lo vamos a meter en agua a saco a ver si es verdad que lo agradecen tanto o no es que no lo metí en agua porque no me gustan nada los mosquitos lo veréis en verano vamos a tener un problema para grabar con los mosquitos por aquí me salen unas ronchas guapas me ponen a parir me ponen fino y claro y hay mosquitos supongo un montón lo que hay unos tigres como helicópteros entonces se me comen vivo o sea yo en vez de sangre para los mosquitos tengo horchata o cerveza rubia no sé lo que será pero les encanto y en cambio a mi cuerpo no les mola nada me hace unas ronchas que me hago polvo en vez de dormir me pego toda la noche ahí frotando tobillo con tobillo hasta que me hago sangre viva ya cuando llega al hueso ya deja de escocer y ahí ya cambiando a ver algo haré pero necesita necesita chicha es un árbol que pintaba muy bien y con los años poco a poco se me atorció un poco y yo me acuerdo cuando empecé había un chico que precisamente su apodo era chico si algún día me ves chico avísame tío mandame un correo o algo joder con lo que te currabas tú tu taxodium fue el que me hizo coger ganas de tener un bicho de estos a mí la verdad y ya le metía unos tajos en aquel entonces se habló ya de hace 12 añitos o así y si dije desde que vi el suyo dije hostia me tengo que hacer con uno me tengo hacer con uno pero no encontraba y este lo pedí en su día a francia a plan plan for hasta decir el nombre y aquí lo tengo y hace años no sé la verdad que no sé qué año sería pero bueno como los burger y compañía creo igual antes pues ya os digo esto es viruta pero porque en verano ya le metí una pequeña poda para que ramificaran arriba pero esto saca unas raíces tratación como esto así ahí debajo son una pasada no pesan nada ya digo la madera es una mierda la verdad es que tiene un sustrato que es demasiado a ver si puede vivir en agua porque el sustrato quede mojado no me tendría que preocupar no o no debería pero no sé se me hace raro tan tan enfanganado quiere decir que no eche raíces pero que si tiene una raíz grande y le metes caña yo creo que te la seca y se queda tan pancho no se puede hacer más raíces bueno ya me lo he tragado así que esperemos que fuera una piedra un gusanito aquí ahí adiós gusanito fuera musgos nos estropean las cortezas las texturas vale que salta toda la boca yo estoy siempre así en los vídeos es que si me pongo normal me lo trago todo y me hago un garganta profundo aquí en cada vídeo yo no quería meter mucho y ya estoy metiendo a mí a un favor se para para que acabas como el burger del jordi cuidado con el burger del jordi que ha batido récords de cóncava eh jordi tú ya sabes de qué va jajaja la corteza se les pela muy fácil tienen una corteza muy mala a la mínima que lo rascas o algo le haces herida eso es una calidad una cualidad mala que tiene calidad no cualidad no se les puede apretar mucho porque os digo eh se marca es blando 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 a ver le vamos a echar unas hormonas le voy a rascar un poquito con el cepillo aunque no llega a hacerle herida herida pero le pela un pelín y ahora venga venga ahí está la gracia toda 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 la grava volcánica me refiero no no era así la canción vosotros también os inventáis las canciones cuando las cantáis o cantáis la aleta siempre fidedignamente pues buscaré una maceta un poco un plato un poco más grande que no ese que tenía y que quede medio colador metido en agua o algo todo el año a ver qué tal no sé me da un poco de palo en invierno por el frío y tal pero se ve que no se ve que no dan problemas de eso salieron bastante los vídeos de ave de confinamiento bonsai granada o no sé cómo se llama ahora no me sale el nombre un saludo si me veis algún día como bonsai guapos ahí eh me cago en dina el sustrato de aquí a punta rara y ya está aquí lo tenéis a ver qué tal evoluciona y bueno a ver si tira fuerte el niño le daré un riego con aminoácidos y hormonas con el lómbrico raíces seguramente que lo tengo por aquí ya porque lo estoy usando vale van muy bien estos productos eh yo creo que están tan currados es lo típico que decimos que si no le echas y te vive dices para qué usarlo y si le echas y te vive dices ostias que va genial a ver todo ayuda y esto está diseñado para eso tiene que ir bien que no me enrollo más que no tengo ni idea venga señores os dejo aquí con la pizza macaroni y y y y Gracias por ver el video.